Y desde este domingo, fuertes críticas ha recibido Ozuna por golpear a un hombre en pleno concierto en Nueva Jersey. Las críticas y los comentarios de los seguidores de Ozuna inundaron las redes sociales luego de que en medio de una presentación en Nueva Jersey, el cantante protagonizara un escándalo con un hombre a quien golpeó con el micrófono. El hecho quedó registrado en video y se volvió tendencia en pocos minutos en la internet cuando varios usuarios indignados por la acción del reguetonero compartieron el clip en la web. En el video se ve cuando Ozuna se acerca al hombre, quien al parecer hacía parte de la seguridad, a decirle que no quería que estuviese en la tarima y tan cerca de él. Sin embargo, el hombre de seguridad hizo caso omiso, despertando la ira del artista, quien no dudó en golpearlo con el micrófono. El hombre intentó defenderse lanzando un objeto al aire, pero todo el equipo de staff de Ozuna se le fue encima, generando caos en el show. No había necesidad de pegarle al hombre en la cabeza con el micrófono. Le pudo hablar con respeto sin llegar al extremo. Son algunos de los comentarios de seguidores en redes que mostraron su decepción por la acción de su ídolo. ¿Crees que Ozuna sí le faltó el respeto al hombre golpeándolo por no bajarse de la tarima? Bueno, yo personalmente pienso que sí fue totalmente una falta de respeto, pero bueno, ustedes déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y recuerden también seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba-jonytorres y en mis demás redes sociales que aquí igual en la descripción van a encontrar los links. Espero todavía no te vayas sin haber visto como Jennifer López despreció el abrazo de una fan que se le acercó en la calle haciéndole clic aquí. Y recuerda que también en este botón te puedes suscribir porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral. Nos vemos, chao.